Subiendo 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 Por acá Claro Ay, mira allá ¿Qué es eso allá? Ah, ese es el funicular ¿Qué es eso? Mira el coño que hay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! Gracias No sé lo que tenemos para grabar Unas vías del tren Mira para abajo la fea del tren Mira para abajo la fea del tren Es el funicular No funciona el funicular No No funciona el funicular Hay una casita ahí Ahorita está funcionando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ahí pasó el otro ¿Cómo se va trabajando aquí? ¿Qué es eso? 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 Se le tapan los ojos Como uno se derrata y se le tapan los ojos Sí Se le tapan los ojos ¿Sí? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y llegamos ¡Muchas gracias!